El elemento de seguridad pública del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, lograron la detención de dos hombres y de una mujer, luego de un supuesto robón. Al ser entrevistados por los uniformados, declararon haber cometido el mismo delito en dos estados más. Cerca de las 4 de la tarde del pasado sábado 2 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hacían su rondín de rutina por salir a Celaya, donde un ciudadano les pidió la ayuda, pues dos hombres y una mujer lo timaron con 7 mil pesos y se dieron a la fuga. De manera inmediata, se desplegó un operativo de búsqueda. Los presuntó ladrones, viajaban a bordo de una camioneta tipo SUV de la marca Kia en color gris, con placa de circulación para el Estado de México. Policías municipales dieron con los indiciados cerca de la comunidad Calderón. Les solicitaron detenerse al realizar la inspección del auto. Detectaron la cantidad declarada por el reportante. Tras darle a conocer sus derechos, fueron abordados a una unidad y trasladados a los separos preventivos de este municipio, donde el denunciante los identificó. En su declaración dijeron llamarse Miriam N., Kevin N. y Christian N. A su ingreso a los separos traen consigo mismo 19 mil 720 pesos en efectivo. Siete teléfonos celulares y 22 cheques apócrifos. Según los indiciados, son prevenientes de la Ciudad de México. Viajaron a San Luis Potosí, donde ejecutaron el mismo modo de timo. Nuevamente en Ojuelos, Jalisco y llegaron a San Miguel de Allende. Declararon que planeaban continuar en Celaya, Guanajuato. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Brian Albán.